Vamos ya con la demostración del teorema. Hay que probar un sí y sólo sí. En este vídeo probaremos la implicación hacia la derecha y en el próximo probaremos la implicación hacia la izquierda. Antes vamos con algo que será común a las dos partes de la demostración. En primer lugar, lo que he escrito ya es que recordamos que el hecho de que una matriz sea definida positiva lo que quiere decir es que esta forma bilineal es definida positiva. Y también llamamos, como hacemos siempre, a los vectores de la base canónica E1 hasta EN. Con esta anotación, ¿qué son las entradas A y J de la matriz A? Bueno, pues A y J, observamos aquí, que A y J es la entrada IJ de la matriz asociada a F en la base canónica. Por tanto, observamos que A y J es F de EI EJ. ¿Vale? Por definición de matriz asociada a una forma bilineal. ¿Vale? Menciono esto porque después lo utilizaremos y es conveniente tenerlo presente desde el principio. Con esto, vamos ya con la demostración de la implicación hacia la derecha. Queremos ver que el determinante de A y es mayor que cero para todo I. Y la forma de hacerlo va a ser relacionarlo, relacionar la matriz A y con una cierta forma bilineal. Para ello, lo que hacemos es considerar el subespacio VI generado por los I primeros vectores de la base canónica. Perdón, sea VI, el subespacio generado por estos vectores. Ahora, como F es definida positiva, F restringida a VI por VI también es definida positiva. En la sección 1 vimos un lema que nos decía que una forma bilineal es definida positiva si y solo si sus matrices asociadas son definidas positivas. Vamos a ver cuáles, bueno, quiero decir, o si queréis, antes voy a escribir un poco lo que he dicho por un lema de la sección 1 La matriz asociada a F restringida a VI por VI en cualquier base, vamos a tomarlo en la base E1 hasta EI, es definida positiva. Vale, pues vamos a ver cuál es esta matriz. La matriz asociada a F restringida a VI por VI en la base E1 hasta EI es por definición de matriz asociada, la entrada 1,1 es F de E1, E1. Así, la entrada 1I es F de E1, EI. Y lo mismo con el resto de filas. La fila I es F de EI, E1 hasta F de EI, EI. Y ahora, ¿qué sabemos sobre estos F de E1, 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 F de E1, E2, etcétera? Lo que había dicho al principio del vídeo. F de EI es Aij es Aij. Está A, I, 1, A, I, I. ¿Y esta qué matriz es? Bueno, si miramos el enuncio del teorema, esa matriz es precisamente la matriz A sub I. ¿Vale? Entonces habíamos dicho que esta matriz es definida positiva. Es decir, esta. ¿Vale? Es decir, hemos visto que A, I es definida positiva. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ¿qué queríamos ver? Queremos ver que el determinante de A, I, es positivo. ¿Qué sabemos? Sabemos que A, I, es definida positiva. Pues podemos aplicar el lema anterior. Por el lema anterior, cualquier matriz definida positiva tiene determinante positivo. Y esto es precisamente lo que queríamos probar. ¿Vale? Es decir, hemos probado que el determinante de cada A, I, es positivo, viendo antes que cada... No sé muy bien qué he dicho. Repito, repito, hemos visto que el determinante de cada A, I, es positivo, viendo antes que cada matriz A sub I es definida positiva. Y así podemos utilizar el lema anterior. De entrada, podemos haber utilizado que A es definida positiva para deducir que el determinante de A es positivo. Y el determinante de A es el determinante de AN. Vale, es decir, que sin hacer nada, podemos haber visto que uno de estos N determinantes es positivo. Pero lo que necesitábamos ver ahora es que los N determinantes de A1, A2, hasta AN son positivos. Por ello, hemos tenido que hacer este argumento.